Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy vi Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormir nos va a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Eres tú Dame el cabello baby Lo mejor Lo mejor Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobra la arena a la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Ven que nos vamos a dar la noche no perdona Ven que nos damos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor Lo mejor Lo mejor De mi vida eres tú Lo mejor De mi vida eres tú Lo mejor De mi vida eres tú Dame, 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 lo baby Dame, 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 dame ¡Gracias!